Ya Ravare, Amarama, Capirai, Rai, 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 ¿qué no viare? Ni se pare, por la jina, un parecay tu viare, no viare Niche báve, púrra dílá, úparetáitú vía aré Niche báve, púrra dílá, úparetáitú vía aré Yárváre, hámar má, járváre, hámar má, púrra dílá, úparetú vía aré Yárváre, hámar má, púrra dílá, úparetú vía aré Þđk naikhe, lágatú hámará, ég, au hé nao xal Yárváre, Picture Káilá, úparetú vía aré Êh,worksilá, úparetú vía aré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!